Levanta a tus madres, Señor. Espíritu Santo, vuelva a mi corazón. Vuelva a mi corazón. Vuelva a mi corazón, dile Espíritu Santo. Espíritu Santo. Vuelva, vuelva a mi corazón, dile. El Espíritu Santo se alejó de tu vida. Él se apartó de tu vida. Vamos todos los niños también orando al Señor. Él es el que te va a liberar. Urribaraba, quitaraba, sorribaraba, quirababababa. Urribaraba, quitaraba, 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 quitaraba. Espíritu Santo, más. Más, Espíritu Santo. Llena, llena todo este lugar de tu presencia. Se libre, se rompen las ataduras ahora De la culpabilidad ahora Ahora más, ahora más Espíritu Santo, su presencia Ahí dispón tu corazón iglesia Dispón tu corazón en esta hora Ahí empieza a orar en tu vida Y sano tu corazón, dice el Señor Sano tu corazón en esta hora, dice el Espíritu Santo Sé que fue duro aquel momento que has vivido Pero en esta hora empiezo a orar en tu vida Se va la culpabilidad Se va el resentimiento ahora Ahora en el nombre de Jesús Se libre, se libre, se libre La muerte, la muerte Ahora, sale, ahora, 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 ahora Se libre ahora Aleluya Hay poder, hay poder en el nombre de Jesús Ahí, ahora, ahora, ahora Se libre Se va ahora Tu pulmón ahora Crea, mujer Crea lo que estoy haciendo en esta hora Se sona tus pulmones ahora Ahora, ahora, ahora Se libre ahora en el nombre de Jesús Se libre ahora en el nombre de Jesús Ahora Ahora Quirra, va, 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 va Juego, poco, fuego, fuego Ahora, más Ahora, más Ahora, más Quirra, va, 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 va Quirra, va, 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 va Quirra, va, 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 va Ahora, 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 ahora La espida se va El conformismo, ahora Ahora en el nombre de Jesús Quirra, va, va, e, tarab gui, tarabag ya Bu romana, la 와, y quem na' ra, va Quirra, va, va, va Suelta la cadena hasta ahora Te suelta ahora en el nombre de Jesús Se libre mujer Se libre escario hasta ahora Mueve la cabeza hasta la blanda de tu pie hasta ahora más Ahora más Ahora más Tu presencia, tu presencia Se rompen las cadenas Ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Se libre Se libre ahora Se libre ahora Fuego de la Espíritu Santo ahora, 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 ahora Todo lo que se recibe dentro de ti, fuego ahora Tu espíritu inmundo ahora Se rompen las cadenas Se libre Se libre, se libre ahora Ahora, ahora, ahora El Espíritu Santo se mueve, se mueve, sea la culpabilidad, dice el Señor Se arrancó la culpabilidad Se libra ahora, se libra ahora Se libra ahora Él empieza a hacer la obra en ti Él está sanando corazones y vidas El Espíritu Santo se está empezando a mover más Se libra ahora Se libra ahora Ahora, ahora, ahora Su presencia, su presencia Ahora se toca más Fluya más Ahí reciba fuerza Fuerza tus huesos Ahora, 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 ahora Ahora más Fortalece tus huesos ahora Ahora, 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 ahí está el poder de Dios Aleluya, 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 lávala, lávala, dale libertad más al Espíritu Santo Para que estés libre Los demonios tienen que huir Ahora, 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 ahora La hechizaría tiene que salir de ti ahora, 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 en el nombre de Jesús La brujería Sole, sole, sole ahora El nombre de Jesús Julio, prepárate Dile al Señor que siga en un bolián No la misma, sino de papá Prepárate Para que te goces en la presencia del Señor Yo sé que estás aquí Estás aquí, estás aquí Hay un Dios que te ama Estás aquí, estás aquí Amado Espíritu Santo Yo sé que estás aquí Estás aquí, estás aquí Estás aquí, estás aquí Estás aquí, estás aquí Amado Espíritu Santo Yo sé que estás aquí Se libra ahora en el nombre Fuera, espíritu de enfermedad Fuera, espíritu de hechicería Fuera, 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 fuera En el nombre de Jesús Se libra ahora en el nombre de Jesús Se libra ahora en el nombre de Jesús De todo espíritu mundo Que te aturde ahora Ahora Y suelta ahora en el nombre de Jesús Se da el miedo ahora Arrancada de tu vida ahora En el nombre de Jesús Juego al Espíritu Santo De la cabeza hasta la planta de tus pies Ahora Ahora Esa se apriende Dios Sale ahora Fuego Fuego Ahora Sale Sale Estoy libre Estoy libre Él es libre Él es libre Él es libre Ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús se va a ir Juego de Espíritu Santo Juego de Espíritu Santo Ahí te toca Ahí te toca Ahora, 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 ahora Fuego de Espíritu Santo Juego de Espíritu Santo Juego de Espíritu Santo Siente ese fuego, jirra, maya, so Y hay poder más poder, hay poder más poder Hay poder más poder, en el nombre de Jesús Me tengo que levantar Y hay poder más poder, hay poder más poder Hay poder más poder, en el nombre de Jesús Me tengo que levantar, ahora, 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 ahora Ahora más, ahora más, se desata más Se desata más, su presencia, su presencia Se desata, ámbres de tu presencia Se desata, ámbres de mi presencia, dice el Señor Oh, sale ahora más Sale el miedo ahora, dice el Señor Hay libertad y libertad ¿Por qué dudas de mí lo que yo quiero hacer en tu vida? ¿Hasta cuándo? A pesar de esa manera, dice el Espíritu Santo Sale la cobardía de ti, mujer Uh, rimaraba, quitarabasó Y rababababababa Y rabay eso, rimaraba, quitarabase Sale ahora el nombre de Jesús Por lo que sea el Juno de la Iglesia Salta,セnada ahora Sale, rimaraba, quitarabasó Gitarabasón, caitarabas, girababababa Gitarabasón, caitarabas, girababababa Gitarabasón, caitarabas, girabababa Fuego, fuego, arriba, babababa Ahora, salibra, ahora, 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 ahora Suelta ahora, suelta ahora Juevelo, perito santo De la cabeza hasta la planta de tus pies Seguirón, dice el Señor Quiero ser grandes proezas en tu vida Ahora más Ahora más Y rabababababa Curribaraba, caitarabasón Y rababababababa, caitarabasón Fluye más Se ha restaurado su matrimonio ahora Ahora, ahora, salen los pleitos, la rilla de su casa Ahora Ahora en el nombre de Jesús Se rompen esas cadenas Esa brujería, ahora Se rompen en el nombre de Jesús Y ramayasón Voy a restaurar tu casa Ahora más Se llena, se llena, se llena Llena de más ahora Fluye más, 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 más Ahora más, más, más Fluye, 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 fluye Fluye más, 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 más